La prueba del sanitario, más de 35 años en la comercialización de artículos sanitarios, asesorando a clientes y amigos en sus obras, con los mejores precios y la mejor atención. La prueba del sanitario, cerámicas, baños, cocina, herramientas, artículos de construcción. ¿Dónde? En el lugar de siempre, en Miguelete 1638, esquina Gaboto. La prueba del sanitario, 094-185-143-2924-8022. Nos vamos a Chile a través de este Zoom. Vamos a charlar con Rocío Ayala. Rocío yo la conocí cuando Chilo vino a jugar acá a Uruguay, su partido de eliminatoria, el primero que terminó ganando nuestra selección nacional. Y bueno, Rocío venía por primera vez a Uruguay. Recuerdo un día haberla llevado al CAR, porque ahí habían exfutbolistas, en este caso de Peñarol, que habían transitado y tenido su carrera por Chile también. Y bueno, hizo una gran cobertura para Radio ADN. ¿Cómo andás, Rocío? Un gusto saludarte después de un buen tiempo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿No? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y claro, ¿cómo no iba a poder estar contigo si fuiste el mejor guía para mí allá en Montevideo? Así que muchas gracias por la invitación. Y acá estamos, tratando de adquirir todo lo que contaban. Rocío tiene un amigo, uno de muy buena relación, vinculado al fútbol, que es un amigo mío también, que es un uruguayo hace 20 años, vive en Chile, que me había mandado un whatsapp y me dijo, Pillo, si podés, dale una mano, porque la primera vez que vamos a Montevideo, bueno, fue lo que tratamos de hacer. Rocío, contame, a ver, ¿cómo está el tema? ¿Cómo recibieron ustedes esta noticia ayer? Y seguramente mirando las resoluciones, los comunicados, y observando y escuchando las conferencias, ¿qué sentimiento y sensación le generaba que no estuviera Chile participando también de los primeros partidos de la Copa del Mundo 2030? No, primero, mucha tristeza. O sea, en realidad es bien lamentable la situación. Yo, personalmente, me sorprendió porque resulta que antes ayer había ido a un congreso acá en Chile que organiza Universidad Católica, donde estuvieron como expositores varias entidades, la Conmebol, entre otras, y justo ese día comenzó Pablo Milad, que es el presidente de la NFP, abriendo este seminario, y el mensaje era muy centralizado respecto al Mundial 2030, que había que apoyar, que había que ilusionarse, que la prensa tenía que estar alineada, que no todo era malo en Chile, que la FIFA ya había hecho ciertos reconocimientos a la Federación de Fútbol de Chile por mensajes de probidad, por avanzar en la ética. Entonces, era bien llamativo cómo algo que comenzó fue bien dirigido hacia el Mundial de 2030, y después de eso, el siguiente expositor fue Michael Boyce, que es uno de los directores de la Corporación Juntos de 2030, chileno también, que es uno de los más importantes, digamos, que respecto a trabajos de FIFA y de organización de torneos, y también él nos daba las fechas de cómo funcionaba esta postulación, la cantidad de ciudades, la cantidad de sedes, cómo estaba avanzando todo, nos contaba cuándo ya tenía que hacerse oficial, ya, digamos, esta postulación. Entonces, a mí me sorprendió mucho, porque obviamente mi informe ese día fue, primero con la palabra de Pablo Milag, porque había salido la nómina para los Panamericanos de este año, y después resulta que al día siguiente nos enteramos por este tuit del presidente de Comebol, de Alejandro Domínguez, y ahí me di cuenta yo, porque fue uno de los pocos periodistas que fue a ese seminario, que a Pablo Milag y a Michael Boyce, ellos también se enteraron por la prensa. O sea, el día anterior ellos estaban pidiendo la colaboración, y soñemos con el Mundial, y resulta que en algún momento las federaciones de Uruguay, de Paraguay, de Argentina, tuvieron esta conversación y dejaron a Chile afuera. Entonces, a mí me sorprendió mucho, y fue un golpe duro, porque uno se da cuenta desde afuera que el peso político de Chile en la Comebol, siendo que tenemos a uno de los vicepresidentes, es bien poco, es muy bajo, entonces me parece que los calificativos que se han dado en el mundo del fútbol chileno han sido que es vergonzoso lo que pasó, reitero, por esta circunstancia en particular, porque si no hubiésemos hablado del Mundial 2030 hace un par de semanas, nadie diría nada, pero el día anterior nos estábamos jactando de que podíamos ser organizadores, de que había que soñar, de que había que estar comprometidos, y resulta que en realidad nunca estuvimos dentro del plan considerados, digamos, fundamentalmente, y las razones que se nos dieron, o en realidad que dio el presidente en una conferencia, Pablo Milad, fue que como en Europa van a ser tres las sedes, en Sudamérica no podían ser cuatro, entonces iban a dejar al último que se sumó y este era Chile, y esa era la lógica que daba Pablo Milad, que como Argentina es el actual campeón del mundo, como Paraguay es la sede de Comebol, y bueno, Uruguay sabemos la historia, y eso es más que merecido, que ahí comenzaron las citas planetarias, nosotros no teníamos nada que decir, esas fueron las razones que nos dieron. Mirá, Rocío, está claro que esto que vos le estás contando a la gente, demuestra muy enfáticamente que si en un tipo de manifestación del presidente de la Federación Chilena, y de Bois, que sea referencia a Bois, con relación a ser un hombre importante en todo esto, de la eventual organización en representación de Chile para la Copa del Mundo 2030, 24 horas antes, están hablando de los reconocimientos de la FIFA, de por qué hay que transitar este camino, de por qué es bueno que la gente en Chile confíe en que esto es un proyecto serio, concreto, y un montón de cosas más, y de adjetivos calificativos transitando ese camino, y a las 24 horas sale un tuit del presidente de la Comebol, y por ese tuit las propias autoridades chilenas se enteran que quedaron afuera de toda esta historia, la verdad que rompe los ojos seguramente, me imagino, la gente en Chile, la que es amante del fútbol, los que están en el microambiente del fútbol, y lo otro que te quería consultar también es, ¿desde qué sectores se está pidiendo la salida y la renuncia justamente del presidente de la Federación Chilena? Porque realmente es un hecho muy fuerte, o sea, es un hecho que lo que dice en la conducción del fútbol, a menos de 24 horas surge un hecho tan importante, que es una bomba a nivel internacional, que refuta de plano todo lo que justamente 24 horas se había dicho. Sí, en realidad hay que digerir varias cosas, primero pensábamos nosotros que el premio, yo comparto que es una especie de premio consuelo, lo que da la Comebol, digo lo que da la FIFA, porque bueno, al menos está Uruguay, Argentina y Paraguay, clasificados desde ya a la cita de 2030, nosotros esperamos ir a 2026, pero no tenemos la certeza, ni tampoco tenemos la certeza de cómo se van a disputar estas clasificatorias para ir a 2030, entonces ya ese era un cupo asegurado, que nos hubiese gustado tener el partido, obviamente también disputar un nuevo partido acá en Chile, lo tuvimos en 1962, entonces también teníamos la ilusión de que esto pudiese fomentar la creación y mejora también de los estadios, nosotros en los Panamericanos de este año estamos bien complicados, o sea que hay menos de creo que 15 días aproximadamente y de alguna manera hacíamos el análisis, después en frío, que o sea en estos momentos hay infraestructura que todavía no sabemos, o sea sabemos que va a llegar, pero todavía no está lista, la piscina para las competencias no está lista, entonces sabemos que en general nosotros en la prensa, Chile no estaba preparado para recibir una parte del mundial o en realidad tampoco, no sé si lo merecíamos, pero resulta que estos mensajes contradictorios hacen que uno dude del peso político que hay en Chile, en la Comebol, reitero que Pablo Milán no es un integrante más, es uno de los vicepresidentes, entonces se empezó a cuestionar de inmediato lo que estaba pasando, obviamente salieron a hablar el ministro del deporte, el presidente de la nación, Gabriel Boric, todo se comentaba, porque todos se enteraron por la prensa, de hecho entiendo que Gabriel Boric, el presidente habló con el presidente de Argentina para saber qué pasó, porque pensábamos que estábamos alineados en un mismo objetivo, el ministro del deporte Jaime Pizarro dijo que él se enteró por el tuit, o sea, es bien decepcionante, decían ellos, de saber eso, y que con Chile uno no se mete, dijo Gabriel Boric, pero no sé qué compensación nos van a dar, porque dicen que van a tratar de buscarle algo a Chile, pero no sé qué nos pueden dar para tratar de equiparar lo que era tener un partido del mundial o una clasificación directa, y con respecto a la renuncia, bueno, ayer Pablo Milán y en general los entes trataron de decir que esto no era culpa de Chile y que acá la FIFA cambió las reglas de un momento a otro, porque sabíamos que las próximas horas se iban a dar los últimos requerimientos de FIFA, no imaginábamos que uno de esos últimos requerimientos era que Chile no estuviera, y resulta que dijeron que es de alguna manera acá que se hizo todo bien y que esto fue una determinación de otros, entonces tratando de lavarse un poco las manos, pero acá en Chile sí queda la sensación de que es un fracaso político, de que no hay peso, de que ya hay otras situaciones internas en el fútbol chileno que hacen que uno dude de realmente la gestión de Pablo Milán, tenemos un problema muy grande con las casas de apuestas en estos momentos, entonces, desde qué lado, hasta ahora no hay ningún lado marcado que diga nosotros somos opositores y queremos que se vaya Milán ya, pero sí ya el rumor de que hay algunos presidentes que no están contentos, de que desde este manejo con las casas políticas en adelante, de las casas de apuestas bien digo, ya hay ciertos sectores de los presidentes de clubes que están algo molestos y también por supuesto esto del mundial hace que se reconsidere qué es lo que va a pasar, igual entiendo que hay una reunión extraordinaria de la corporación juntos, pero no sé, no sé qué compensación podría darnos que esté al nivel de lo que finalmente se le dieron a los otros países que yo también pienso que es muy poco. Exacto, exacto, acá hay un tema de forma y de fondo, o sea, el tema de fondo es en esencia Chile lo dejaron afuera, pero además la forma, por cómo se enteran las principales autoridades chilenas y hasta gente del gobierno por el tuit famoso de Alejandro Domingo, o sea, no hubo una charla previa, mirá, va a pasar esto en unas horas, pero queremos decirle que esto es así, 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 vamos a buscar un camino alternativo para que Chile no se sienta como aislado o que no lo tomamos en cuenta o que no lo tomamos en consideración. No pasó absolutamente nada, con tal de dar la noticia como la dieron, les importó un bledo justamente lo que pasaba en el país trasandino. Aprovecho, Rocío, agradeciéndote este rato, queríamos tener tu palabra, para hacerte una pregunta muy puntual dentro de las posibilidades que tengas, simplemente una síntesis, ¿qué está pasando con el tema de las casas de apuestas? Porque yo tenía entendido que hace no muchos días atrás la justicia chilena resolvió que se debía sacar de las camisetas de algunas instituciones y de, a nivel institucional, donde estaba la promoción justamente de esas casas de apuestas online por parte de la Federación Chilena todo lo que era promoción. Contame si esto realmente es así y en qué está la situación y cómo los puede complicar desde el punto de vista económico cuando una fuerte suma de dinero que recibía el fútbol a través justamente de las casas de apuestas online dejaría de recibirse. Sí, no, si eso es así, nosotros, bueno, acá en Chile las casas de apuestas no son online, no son legales, de hecho, ya en pandemia hubo muchos reclamos de cuando los casinos querían utilizar esta manera para tratar de generar dinero, no es algo que se permita y resulta que no solamente el sponsor en camisetas sino que también está el nombre del campeonato de la primera división y de la segunda división o de primera B como se dice acá, ambos están auspiciados, el naming del campeonato es Betson que es una casa de apuestas, entonces resulta que esos son los contratos millonarios que hacen más que en sí la camiseta, eso ya es problema de cada club y que varios ya bajaron el contrato, pero este naming es el que la NFP ya tiene esos dineros y entendemos que incluso ya se los gastó, entonces claro, la justicia dijo que estos contratos no pueden ser válidos, que uno no puede tener relación con casa de apuestas, hemos tenido alguna sospecha incluso de amaño de partidos y otros temas que han salido a la luz que no se han tenido pruebas por ahora para confirmar pero sí han habido acusaciones que han habido partidos donde se están manejando las amarillas, los goles, etcétera, entonces es un tema a tratar las casas de apuestas y Pablo Milad pidió una apelación a esta decisión del gobierno porque acá los clubes la información que se tiene es que los clubes mismos le dijeron Pablo, vamos a perder mucho dinero, no tenemos de dónde sacarlo, ya lo gastamos, entonces no podemos cancelar el contrato, así que es un tema bien complicado porque acá reitero, se ve lo del peso político porque los clubes son los que están mandando y no tanto la decisión misma del presidente. Exactamente, queda muy claro, queda muy claro. Rocío, te agradecemos mucho, mirá, me están llegando mensajes en el chat del canal de YouTube y preguntan si sos hincha de Estudiantes de la Plata, obviamente por lo que tenés atrás tuyo, contanos por qué vos chilena tan hincha de Estudiantes de la Plata. Sí, no sé, este es mi rincón de Estudiantes de la Plata, de hecho, tengo muchas cosas, esa es la camiseta que me regalaron cuando vinieron a jugar contra Universidad de Chile acá en mi país, no, por familia, yo soy chilena, pero también tengo un lado que es de Argentina, así que ahí hay un corazoncito también para el pincha, para estudiantes, así que lo tengo bien reflejado en mi pared y es aquí donde suelo la entrevista es como el rincón más lindo de la casa. Está muy bien, me parece muy bien, me parece muy bien. Rocío, te mandamos un beso grande y seguramente nos vamos a volver a contactar en cualquier momento. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación y bueno, ojalá volver a verlos en Montevideo y si no, acá en Santiago los espero a todos. Un beso grande, Rocío, gracias por estar.